Leer, cuenta la leyenda que Nosferatu está en la partida, pone en la descripción de este de Ardan, eh Madre mía, no Feratu O sea, que Nosferatu está, eh Confirmamos Todo el cielo azul Sí, sí, es muy cielo azul, despejado Despejado, mediodía Hay la cabeza, Fargan, hijo Cuidado, hay troll, eh, hay troll Es troll esto, eh, cuidado Vale el bidón, eh, atención ¿Dónde están estos? Arriba, ¿no? ¿En serio, Fargan? Madre de Dios ¿En serio? ¡Fargan, cuidado! ¡Me da igual! ¡Me da igual todo, eh! ¡Es que me da igual todo, tío! ¡Tío! ¡Eh! Lo peor es que sobrevive, tú ¿Estás vivo, Fargan? Estoy vivo, Wiki, estoy vivo Me da igual todo, Wiki Me da igual todo Bueno, ven un turulo por aquí Me da una zancadilla, pero bueno ¡Hola, Zergen! ¡Hola, Wiki! Bueno, venga, puto Fargan, estás loco, tío Estoy loquísimo de la cara Pero, ¿por qué? Porque me da confianza, Nosferatu, tío Está en la partida y me da confianza ¿Qué hace, Wiki? ¡Atención, atención! ¡No baja! Nosferatu baja por detrás, muestro ¡No jodas! ¡Hostia, pues sí, mire, tú! ¡Qué bien, coche, tú! ¡Ha aparcado ahí, tú! Cuando lo mira, ya... ¡No, no lo cojas, Fargan! ¡No lo cojas, que te matan! ¡No, no, no! ¡Ni te muevas! ¡Ay, trampa! Que lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar aquí Con Nosferatu ¡Tampa! ¿Qué hace, Wiki? ¡Corre, Wiki, vamos! ¡Piga hasta los coches ya, tú! ¿Qué hace, tío? ¡No puedo... ¡Cuidado, Wiki! ¡Ahora, me deslizo! ¡Deslízate! ¡Está teletransportándose ese hombre! ¡Es la leyenda! ¡Es la leyenda de Nosferatu! ¡Wiki! ¡Me cago en la puta! ¡La leyenda! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Una de cuatro! ¡Wiki, la leyenda de Nosferatu existe, eh! Estoy muerto, sí. Nosferatu me ha matado. Porque yo he visto que los truos no iban para mí, pero de repente me han ido para mí, es verdad. Sí, sí, sí. A los ha mandado él, eh. Es que es muy truos Nosferatu, también. La verdad que es un graciosete. ¿Ivan, este video vale o no? Eh... No. No, no, no. ¡Gracias! Espera, espera, paga atracciones, tú. Estoy en los rápidos. Vale, gato. Había subido en Vale. Vale. ¡Qué putada, tú! ¡Uf! ¡Madre mía, tú! ¡Eh! ¡Apa! ¡Trompa! Me he caído, tú. A su coche, a su coche, eh. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Yo me había caído, eh. La ha mordido Nosferatu, tú, con los colmillos. A ver, a ver. A ver cómo se ríe, con un cochinillo, tú. ¡Mira, mira! Se le ve las bragas arriba. Se le riego un cochino. Iván, hijo, cámbete de bragas. Cámbete de bragas, Iván, hijo. Que tienes ahí... Tienes unos derrapes en las bragas. Menos derrapes tiene el Forever en las bragas, tú. Ahí, ahí, Iván. Tú jugátela. Jugátela, Iván. Eso sí, tío. Esto se juega así, mira. ¡Pah! Y a jugársela, tío. Ya está. Mira el Forever. Forever, vamos. Mira lo... Te la juegas, claro que sí. Cuidado que te va a un morlaco, hijo. Toma. ¡Vamos, ahí lo llevas! ¿Qué te ha parecido? Forever. ¿Eh? Te has despeinado, Forever. Te has despeinado un poco, eh. Toma. ¡Vale, Iván! Toma, que te has despeinado. Pero, Forever, ¿qué te has tomado hoy? Hijo. Ale, te espero. A esto te toca. Ale, te espero. Que Forever se ha llevado una paliza, hijo. Te han subido una paliza. Si me cae algo más, vamos. Ale, va. Que paliza se ha llevado al final. Camino, derecha, izquierda. ¡Adiós, él es! Hijo de puta. Se le ha pasado. Al final pillo yo, al final pillo yo. Que pillo yo, que pillo yo. Vale, Fargan, el bidón ese vale porque ellos lo han disparado. No, no, no le he disparado a nada. No lo hemos disparado. Bueno, pues me la suda. Si vale, vale para Iván. ¡HOLA! ¡Para mí! Hombre, yo estaba muerto. O sea, ¿qué me estás contando? Yo no he hecho nada. No lo he disparado. Madre mía, todo. Lo rápido, venga. Dispárales, Fargan al bidón. Como ellos han disparado a ti. Sí, sí, sí. No, Fargan, ¿puedes? No, mira, es que yo no soy tan sucio como ellos. Vamos, puta. ¡Para la disparada al bidón! Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Cómo caigo tú? Increíble. Estoy casi muerto. ¡HOLA! 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 Mira, ahora explotará cuando explotará. ¡Mira, voy echando gasolina! Ah, pues sí que explota. Sí, tenían razón, weki. Vale, forever. Te creemos. Te creemos, forever. Pero te voy a pegar un tiro a la cabeza, ¿vale? Porque no puedo dejar que te pases esto. Nosferatu me lo está diciendo que te mate. Nosferatu. Nosferatu me está hablando al oído, forever. Y dice que te pegamos un tiro. ¿Pero qué pasa aquí? Vale, te matamos, forever. Nada, nada, sugiérate. Está pugueado, tío. Nah, hay que matarte. Putada, tío. No, súbete al bidón. Súbete al bidón, súbete al bidón, forever. Uy, uy, uy. Madre mía, casi le cae todo. Nah, hay que matarte, forever. Está pugueado, tío. Cuidado, ¿y tú? ¿Qué dices? Estoy muertísimo aquí. Está pugueado, forever. Está pugueado, tío. Hay que matarte. Zigzag, zigzag. Zigzag, forever. Oh, es que hay electricidad. Zigzag, zigzag. Eh, dale. Es increíble esa técnica, ¿eh? Sí, no la cuesta. Toma la técnica, hijo. El saludo del regrazo me ha pegado. Toma la técnica. Ahora vas y sales otra vez por la puerta. Me ha desplazado el tabique, ¿eh? No sale. A ver. Escucha esto. La serpentina, tú le llamo yo a esto. La serpentina, ¿pero qué hay que hacer aquí? Pon esto, tío. Hay que tirarle. ¡Muy bien, Wiki! ¡Tienes un coche encima! Muy bien, Wiki. Aquí, no, tío. Se nos va a tirarle. No, no. Nos referíamos a ese, pero Wiki ya lo ha tirado a su rollo. ¡Ja, ja! ¿Cómo sabía, tío? ¡Cállate, tonto! Wiki, te dejas que te tolee el Alex, tío. Es que es increíble, tío. A ver, a ver, los muertos nos lo han caído de la boca, hijo. No, no, sí, estoy callado. Es que no sé por qué habla, tío. ¡Dale, dale! En vez de silenciarse él y el agaporni, tío, no hacemos que hablar. ¡Forever, hijo, es andar pa'lante! ¿Tampoco puedes hacerlo? ¿Tienes vía libre, forever, hijo? Ya ese video le veo al antirijo, me lo asuda. Mira. Tira el comino, mira. Este se lo ha explotado a él. ¿Eh? ¿Eh, forever? ¡Ja, ja! ¿Qué quieres, tío? Buena. Lo tengo arriba, por lo menos. ¡Vamos, pesado! A ver, último bidón vale ya. ¡Corre, corre, corre! ¡El último bidón vale! ¡Toma! ¡Fascadilla! ¡Para abajo! ¡Me ha dado el pico, tío! ¡Vamos! ¡Vamos por culo! ¡Escucha, Wiki! ¡Le hemos dado con la bujía! ¡Del coche! ¡Jodete! Te ha dado la punta, la punta del tubo escape. Te ha dado forever, ¿eh? ¡Madre mía! Cuando estaba a punto de llegar. ¡Eh, eh! Cuando estaba a punto de llegar, ¿eh, Wiki? Sí. Increíble. Increíble. Soy un máquina. Increíble. ¡Makinote! ¡Makinote! ¿Qué haces tú, este? ¡Makinote! ¡Esto es un normal! ¡Makinote! ¡Makinote! ¡Hola! Se burla de ti. Eh, Wiki, tú cállate, hijo. Sí, ya te estamos haciendo caso. ¡Ja, ja, ja! ¡Alerta por Chopapik! ¡Hola, qué hostias! ¿Qué dices? ¿Qué hostias dices? ¿Qué si se ha pegado una hostia y una pava? ¡Madre mía, tú! Está viendo vídeos tú de caídas graciosas. ¡Caídas graciosas 2004! ¡Caídas graciosas 1983! Es sin Instagram, os imagínate. ¡Vamos, chavales! Ahora nos lo vamos a pasar enterito el de Arran. ¡Pero entero, eh! ¡Uy, que nos ajúamos! ¡Con un par! ¡Han explotado ellos y no lo explotamos! ¡Para la mierda! Esto lo mejor es bajar del tirón y a tomar por culo. ¡Vamooos! Por aquí, por el lateral. ¡Ahí, ahí, Fargan! ¿Cómo se cree el Fargan, eh? ¿Pero qué quieres que lo baje? ¿Quieres que lo baje? Mira. ¡Bájalo, hostia! ¡Bájalo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Para, ahora lo subo! ¡Ahora lo subo, por listo! ¡Sube, sube, sube! ¡Ahí, me toca aquí abajo! ¡Muy bien! ¡Ya está, ya está, ya está, tranquilo! ¡Mira, es Wiggy! ¡Todo chaval! ¡Eh! ¡El Wiggy se ha, es que se ha puesto ahí en un soportal, tú! ¡Ah! ¿Dónde va, Wiggy? ¡Te la juega, te la juega, Wiggy! ¡Mira, mira, mira el Wiggy! ¡No, Balo! ¡Que me hace, que grita! ¡Que me lleva, que me lleva! ¡No! ¡Que te lleva la corriente, Wiggy! ¡Mira, mira, gilipollas! ¡Que se va con el turno, lo tengo, que se lo lleva! ¡Que se cae, que se cae! ¡Que se cae, que se cae! ¡Que se cae, que se cae! ¡Que me lleva! ¡Mira, Wiggy! ¡Mira, Wiggy! ¡No puedo creer! ¿Me ves esto? ¡Ah! ¡Bueno, tú! ¡Ah! ¡Uff! ¡Tú, tú! ¡¿Qué? ¡Ah! ¡Si fuese una de estas mecánicas, tú! ¡Ah! ¡Hostia, tú! ¡Ese malao pero fino, tú! ¡No, me escondré, no! ¡Para que se le va con rápido! ¡Tiene cabeza bubo ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero escucha! ¿Lo habéis visto que me ha llevado como si fuese una mecánica? ¡Sí, sí! ¡Yo lo he visto! ¡Sí, sí! ¡Ha sido increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Te ha llevado! ¡Te ha llevado! ¡Ibas tú dando vueltas con el turno, uno para arriba y para abajo! ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Eres 11, tú! ¡Voy a morir, ya! ¡Ja, ja, ja! ¿Y el Fargan se ha resbalado ahí en el medio, tú? De una forma muy rara, ¿eh? Yo aquí, aquí, creo que aquí muero, ¿eh? Creo que aquí muero, no sé El vidal este se explota como lo hacemos Nada, nada, tú tíralo y ya está ¡Uff, chaval! Estoy muerto, estoy muerto, ya he muerto ¡Ja, ja, ja! ¡Mira la vida que me queda, Wiki, ¿lo ves? ¡Ja, ja, ja! ¡Te pego un tiro y acabamos antes o no! ¡Voy a ver si puedo comer unos piscos! ¡MATARLE, TRAMPA! ¡TRAMPA, eh! ¡Uh, chaval! ¡Voy, voy, voy! ¡Avanza, coño! ¡No te de miedo! ¡Voy, voy! A ver si recupero un poco la vida Pues estoy en las últimas Ahí no te puedo tirar nada, coño No puedo tirarte nada No, pero se caen los turulos No ves que se están cayendo ¿Qué te ha pasado aquí a ti con los turulos? A ti te ha pasado algo extraño aquí Ahí me he llevado una cinta mecánica De turulos Bueno, ya he muerto aquí Con la vida que tengo, tú No, no, eso no te da, coño ¡Salgo! ¡Vamos! Pues sí he salido ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡He hecho el amago! ¡He hecho el amago! ¡Y luego me lo han tirado justo cuando ya iba a salir de verdad! ¡Ah, me lo he matado! ¡Jajaja! ¡Fragán, cómo haces que saliera el amago! Es que te mato al agaporni, hijo A ver, vamos, Wiggy, eh, a tope A ver si no me... Ah, bueno, no, que ahora no me toca correr Iván, ¿qué tal? ¿Estás silenciado o qué? Tiene hipo No, tiene hipo ¡Tanto! Vale, te toca ir para abajo corriendo Sí, sí, tú cuando quieras hablar, hijo ¿Cómo corre, tú? ¡Ven, me hiciste! ¡Ales, surprise, madafaka! ¡Ales, madafaka! ¡Fragán, madafaka! ¡Qué coñeja la vado, tú! ¡Jajaja! ¡Le he matado! ¡Le he matado, señores! ¿En serio ya ha muerto, tú? ¡Eh! ¡No se ha jodido! ¡Le he metido una coñeja en autobús! ¡Me ha quedado un camión de cinco tronetas! ¡Le ha dejado la cabeza vuelta, tú! Bueno, atento a la velocidad... Terminal del coche, eh Cuando mato a alguien así me siento tan bien Sí, sí, cuando te suicidas ¡Ah, foder, hijo! ¡Que vas tomando, tronco! ¿Quién ha hecho eso? Que no me acuerdo ¡Cuidado, amigo! ¡Mira, mira! ¡Se ha tropezado! ¡Se ha tropezado! ¡Uh, uh! ¡Ha estado a punto, tío, de tirarme! Wiki, eh... ¿Se lo vas a tirar a lanchas o cuando pase? ¡Se los tiró por aburrimiento, tío! ¡Pues va tan despacio que me aburre, hijo! ¿No ves? ¡Es que aburre, tío! Vale, a ver, por favor, corre un poco, hijo, eh ¡No, pero...! ¡Es que me aburre! ¡Es que me aburre, Fargan! ¿Qué quieres que haga? ¡Por favor, Wiki! Pues ya, pues si te aburre, ¡suicídate, Wiki! Es la excusa, pero porque es muy moro Porque le hemos dejado pasar ya hasta casi el final del mapa, como quien dice Mira, mira, dispara al coche ya, porque se aburre, tú Pues sí, macho, pues yo lo sé, me va a meter en YouTube a ver algún vídeo, tío De... Wiki, de MrWiki92 Eso estará... Estará... No os preocupéis, eso estará censurado, luego Va a ser... De MrPi... ¡Se mueve, se mueve! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Cada, chao, tú! ¡Corre, corre! ¡No hagas el amago del Fargan, eh! Que es muy malo, ¿no? Lo hace a poco ¡No, forever! ¡No, forever! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Joder, madre mía, tú! Pero es que el autobús... El autobús la da una hostia, Lales, ¿tú? Sí, sí, pero impresionante, ¿eh? En el aire iba, en el aire, dando la vuelta, la han reventado contra el suelo, ¿eh? Es increíble, tú ¡El morlaco, tú! ¡El morlaco, tú! ¡El morlaco, return! ¡El morlaco, return! ¡Vamooo! A ver, Wiki... Mmm... Nosotros no morimos, ¿eh? Somos valientes A ver, que no te engañen, ¿eh, Iván? ¡Vamos, vamos! ¡Del tirón! Venga, voy a tirar yo, esta vez me apetece a mí Venga, te toca a ti Esta vez te toca a ti, Wiki Esta vez te toca a ti ¡Ale! Déjale, déjale, que se va a esconder ahí en la cueva tuya, tú Mírale Nada de la broma, Fragan Ahí va, Fragan Yo confío que tú puedes, tío Yo he podido la primera vez He muerto las dos veces al principio, ¿no? Me apetece morir al principio otra vez, tío ¡Tiraco! Eso, Tiraco ¡Tres, dos, dos, tres! ¡Se la ha jugado! ¿Qué va? ¡Qué buena, Fragan! ¡Qué buena! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! No, pero aquí no pasa nada, ya está ¡Ya está! ¡Vamos, Twiggy! Se ha gastado cinco Buena, buena, buena Se ha gastado cinco Bien, bueno, mejor lo dejamos porque si no No, al final No vamos a... ¡Hostia, tuvo un coche! ¡Oh, no! El coche lo esperaba tú Y le da al wiki, tío ¡Uff! Pensó que te había dado Tú que ibas rodando para abajo Vale, esto no te he pasado yo, venga, te toca ¡Sí, claro! ¡Claro! Yo hago todo en los amagos y todo, ¿no? Vale, lo hago yo primero, tío Esta tienes tú la técnica, ya coge ya ¿Qué técnica? Si he muerto todo el rato Oye, ¿ha explotado el otro bidón? Luego dice... Luego dice que vamos lento nosotros ¡Que te caes, coño! Escucha, ¿habéis explotado otro bidón? Sí, está explotado, ¿eh? ¿Quién lo ha explotado? Eh, ¿ha explotado ahora mismo? Lo he visto, lo acabo de ver Vale, ha sido el Fargane Me vamos a matar Eh, dale, sí Lo he disparado con la punta del cipote, hijo Lo he clavado ahí ¡Venga, vamos, por favor! ¡Vamos, pesao! Que ya voy Joder, madre mía Que ya voy Que no, que es broma No, no quiero, no quiero ir Te engañan tus rasgos Que no me engañas Es que son pesao ¡Ya, ya! Son pesao! Eso te está copiando en el wiki Lo he pegado Son pesao Es muy pesao Es que son pesao ¡Eh! Me han tirado Me han disparado los tululos Pa' que se caigan ¿Qué? No sé a ni qué No sé a ni qué El Fargane tú está Que no sé Bueno, wiki, ¿qué? Si no hay nada aquí, wiki Vamos, wiki, que no hay nada ahí Espera, que está quedado Se le ha enganchado un tríceps tú con la puerta A ver que se te ha enganchado a ti, tú A ver que se te ha enganchado el qué Que los huevos se me han enganchado Que es la puta boca, hijo Que tú hagas lo tuyo Hacer el tono Ahí va, que se ha colado el wiki ¡HOLLA! ¿Cómo ha caído? ¡HOLLA! No vale un pitwiser En cuanto haya un pitwiser le me ha tocado Pon ¡FUH! Gracias por cogerme, wiki Venga, tira, tira Del tirón, del tirón Del tirón Y dale la vuelta A wiki, que no te lo tiro Que pasa, wiki Que no te lo tiro Es que no tengo vida Yo me la he jugado Que no te lo tiro, hija Ya está, ya está Lo tienes Lo has hecho Ha sido el Iván, eh Que lo sepa A ver, suda Que pasa, que no se puede atirar eso Nada, es todo lo tuyo Está prohibido ¡Eh! ¿Qué hace? Me están disparando al coche ¿Qué me estás contando? ¿A qué coche? A ese, a ese coche No hay coche, es tu y me... Y dice coche Eh, Álex Eh... Te mato, eh ¿Qué? ¿Qué? Álex, Fala, ¿dónde estás? Estoy aquí contigo Ahí lo que sé, tío Te toca esto El wiki se ha metido como... Veinte ciclos, eh Pero me has visto meterme algo Ya no era proteínas, tú Son ciclos Tiene la vía entera ya, tú Y tenía una mija, tú Madre mía ¿Una mija? Que buena Te toca a la siguiente, wiki Vale Te toca a la siguiente En esta partida está Noferatu dándonos su apoyo, eh Cuando quieras me dejas algo, ¿vale? Está en espectador Noferatu, te aviso Así, así les doy Es que tú... A ver, wiki, tira ya He tirado, no sé si lo has visto Lo hemos visto No, no, no lo he visto Hola Hasta luego, wiki Ahora sí que has tirado todo Me parece perfecto Es un normal Alerta Wiki, estás aquí Sí, los cojones aquí Ya no, ya no, no, ya te acabas de... Acabas de caerte, ya Estoy tragando al regalo Por favor, Fargan, llega Y mata al tonto del Alex, tío Lo intentaré, wiki Lo intentaré solo por ti, eh Qué rabia, eh El puto es un normal, tío ¿Ten cuidado, Fargan? Buenísima Vamos El tirón vale, eh El tirón que es lo mejor Espera, que no, que no, que no hay electricidad aquí ¡No! Pero que vos sois tan cerdos, tío ¿Qué hacéis, tío? Qué tramposo Siempre vale Pues joderos, que ha valido Pero yo he pasado ¡Joderos! Más a leer el tonto del Alex, corre ¡Joderos! Mira que tanque más bonito Mira que tanque más bonito Ahora, jodete Alex, hijo Vas a morir por esta rata A ver, chicos Venid que no pasa nada Si no os voy a matar A lo mejor no maté, Fargan, hasta luego Eh, no te voy a matar, Alex Eh, Fargan, tienes que tirar para la izquierda ¿No ves la flecha? ¿Para dónde? Para la izquierda Ah, por aquí ¡Ha quedado el agua, Fargan! ¡Ha quedado el agua uno! Ha intentado ir al agua Pero como es tonto se cae y se muere Vale ¿Por aquí, wiki? Por ahí, ahí la tienes, Fargan Ah, vale A ver, forever, ¿cómo quieren morir? Ah, se ha tirado, se ha tirado también el cerdo Pero que asquerosos sois, hijos Vale, asquerosos Habéis intentado hacer trampa Pero no habéis podido Contra wiki contra mí Los gemeliers wiki Los gemeliers vuelven a ganar ¿Cómo se nota? ¿Cómo? ¿Cómo se nota? Que estaba Nosferatu en esta partida wiki Y nos ha ayudado, eh